La pista 2 de manada pequeña 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 En el viaje de María, en el viaje de María, que era María que iba en el mar, como olas que dormía. La tormenta se esparcía. Era María que iba en el mar, la tormenta se esparcía. Era María que iba en el mar, los querés no aparecían. Era María que iba en el mar, y ella era mi compañía. Era María que iba en el mar, y ella era mi compañía. Era María que iba en el mar. Era María que iba en el mar. Era María que iba en el mar, y ella era mi compañía. Era María que iba en el mar, y ella era mi compañía. Era María que iba en el mar, y ella era mi compañía. Era María que iba en el mar, y ella era mi compañía. Era María que iba en el mar, y ella era mi compañía. Era María que iba en el mar, y ella era mi compañía. Era María que iba en el mar.